Una noticia realmente inesperada, se dio a conocer en las últimas horas en Cortá por Lozano, el programa que Vero Lozano conduce a través de la pantalla de Telefe. Y es que en vivo y en directo, la figura de la mencionada señal, se encargó de despedir a una de sus compañeras, Belle Lucius. Y es que la humorista e influencer, decidió dar un paso al costado, y explicó los motivos. Hoy es el último día de Belle, no va a estar más con nosotros, y respetamos su decisión. Sos un montón de cosas. Atenta, solidaria, comenzó manifestando delante de todos los televidentes. Ante estas palabras, Belle Lucius le contestó a Vero Lozano, agradeciendo esta oportunidad que tuvo. Sabe lo que los quiero. Vero, te hablo en primera persona a vos. ¿Sabes lo que te admiro? A todos, los que están acá adelante y atrás. Voy a poner la prioridad en mi familia, como todos dijeron acá. Le mando un beso muy grande a mi marido, el amor de mi vida, señaló. A mis hijos que, les voy a dedicar todo el tiempo que pueda, porque estos años estuve un poquito ausente, y no quiero ser culposa de esa situación. Quiero ser la mamá que los vea crecer, y les dé todo lo que les pueda dar. Intento hacerlo en todas mis posibilidades, aseveró, la ex participante de MasterChef Celebrity Argentina. También les quiero mandar un beso, y mucho amor a todos, los que nos están viendo, y nos mandan mensajes a todos todos los días, y que nos siguen por medio de la pantalla. Y un gracias. Un muchas gracias por siempre por todo el amor y el respeto, finalizó Belle Lucius en medio de la tristeza de cada uno de sus compañeros de programa.